En este caso, la nueva temporada de La Reina, The Queen, mejor dicho, La Corona, The Crown, que es una serie que, bueno, yo empecé a ver desde la primera temporada, que es muy buena, la segunda también, pero es que esta tercera y esta cuarta temporada son formidables, o sea, está ya a otro nivel. O sea, la serie se vuelve, ¿cómo es que es difícil de explicar? Porque no es una telenovela de 200 millones de dólares, o sea, sí tiene un aspecto muy, muy de, ¿sabes? Como de película ganadora del Oscar, o sea, se ve demasiado bien, pero al mismo tiempo la trama es bastante crítica con los personajes. O sea, no son personajes cuadrados, los personajes van teniendo una evolución y van cambiando conforme pasa el tiempo en la serie. Entonces, La Reina pasa de condescendiente a una especie como de villana, ¿no? Sí, entiendo por completo. Para que la, digamos, el guión, la historia puedan avanzar. Porque si lo hicieran muy complejo, si volví la película, la serie, perdón, tendría muchísimos más episodios. Que ya de por sí son bastantes por temporada y duran mucho, ¿eh? Entre, a veces, una hora y una hora y media. Entonces, sí se hace un poco pesada, especialmente la tercera temporada, que casi no pasan tantas cosas. Pero ya la cuarta temporada es una cosa brutal. Y tiene unas escenas que están así como para enmarcar y para, o sea, dignas de ser una película más grande, creo yo. Claro, una película de época, ¿no? Sí, yo no la he visto. Mis papás, mi hermana, mi abuela, todo el mundo me la recomienda, la verdad. No la he visto porque siento que es una serie que le tienes que poner detalle en cuanto a la historia y en cuanto a lo que estás viendo, o sea, en cuanto a la cinematografía. He visto fotos, he visto trailers y la verdad lo que veo es que hay un trabajo de producción bastante bueno en cuanto a las réplicas de los salones, que pues todo se basa, me imagino, en el Palacio de Buckingham. Este, en cuanto a los vestidos, el vestuario, en cuanto a los peinados, igual dicen que la historia está bastante buena y que sí, es un poquito pesada, pero que es bastante buena. Y prometo verla probablemente para este año. Sí, además la cuarta temporada respeto mucho las edades de los personajes. La actriz que ocuparon para personificar a la reina, que es la ganadora del Oscar por la película de la reina dirigida por George Lanzimus, lo hace fenomenal, lo hace muy bien. Y se supone que para la siguiente temporada van a ser un cambio de cast, entonces probablemente la Lady Di va a ser interpretada por Elizabeth de Vicky, que es una actriz que me parece fenomenal y que acaba de salir en la película de Christopher Nolan de Tenet. Y también al resto de personajes, al resto del elenco, lo cual creo yo es una buena decisión porque van actualizando de alguna manera la historia.